Al tomar la decisión de tener una mascota en casa, se debe tener en cuenta la responsabilidad que esto conlleva. El perro necesita comer, hacer sus necesidades, salir a pasear, estar limpio y vacunado. Dueños de Caninos nos compartieron parte de sus particulares rutinas. Tenerlos siempre con los cuidados de la veterinaria, tenerle su chequeo a tiempo, tienen que tener sus vacunas. Su espacio requiere un poquitico de espacio. Sacarlos a caminar, su peinado que no les puede faltar el salón. Le compartimos los cinco cuidados básicos que necesita un perro para otorgarle la calidad de vida que se merece. 1. Cuidar su alimentación. La cantidad dependerá de su tamaño y de su edad. Debe comer de dos a tres veces por día su alimento especial. Y si se combina con alimento para humano, es necesario evitar algunos elementos como la cebolla, el chocolate, los huesos, lácteos y grasas, ya que son tóxicos para ellos. 2. Salud. Es necesario llevar un control veterinario, sobre todo en sus primeros meses de vida para recibir su plan de vacunas. Luego, citas rutinarias cada cuatro meses para sus desparasitantes y las vacunas anuales. 3. Higiene. Debe bañarse al menos una vez por semana. Es importante cortarle el pelo o las uñas cuando haga falta, además de cuidarle los oídos y limpiar su cara. 4. Educación. Es necesario enseñarle a hacer sus necesidades fuera de la casa, también los lugares donde puede entrar y donde no. Además, hay que enseñarle a socializar con otros perros y humanos. Recuerde, sin gritos ni maltrato, solo con mucha paciencia. 5. Tiempo y paseos. Es importante otorgarle al menos media hora o una hora al día para sacarlo a pasear. Todos los perros necesitan ejercitarse, aunque unos más que otros. Si no puede sacarlo, al menos puede jugar con el dentro de la casa. Hay que darle su espacio dentro de la casa e incluirlos. No dejarlos encerrados en un patio que solo va a pasar en el patio, sino que hay que convivir con el perrito, siempre poniendo límites, pero para que ellos después también no vean a tener el problema de hacer travesura. Nos queda claro que un cuidado básico consta de alimento dos veces al día, agua permanente, un espacio adecuado en la casa, paseos diarios, entre otros. Pero también hay casos no convencionales donde los cuidados de las mascotas varían. Conocimos a una familia con un amor a los animales incondicional. Hace tres años aumentó el número de integrantes en la familia Salazar. En mi familia tenemos seis schnauzers. No es tal vez del todo normal, ¿verdad? Es normal tener un perro. Tenemos seis y nos sentimos afortunados realmente. Aunque claro, no ha sido fácil. Las cosas que tenemos que tener mucho más cuidado es con las visitas. Nosotros conseguimos un entrenador porque llegamos a un punto en que era estresante para todos, para poder manejar hasta ese punto que ellos se comportaran al momento de recibir una visita. Y entonces ha sido trabajo de tiempo, no solo en dinero. No estarían ellos así como están en ese momento tan tranquilos. Ha sido un caso de César Milán. Sí, fue un caso de César Milán salvadoreño, definitivamente. Son bastantes responsabilidades, sí, pero no se comparan con la recompensa invaluable que ellos entregan. Y mucho amor, eso es lo que más se gasta todo el día. Es lo más bonito. Primeramente, amor, amor y amor. Vale la pena. Un perro es alguien que te hace feliz todos los días. Y como familia también. También es un punto importante que ellos nos unen. No importa si tienes seis o solo un perro, si va a gastar mucho o solo lo básico. Lo esencial es que ellos puedan encontrar en su hogar calidad de vida y, sobre todo, se conviertan en seres amados y respetados por todos los miembros de la familia. Eva Velasco, TCS Noticias.